Es curioso, por decirlo menos, que muchos de los que ahora se han convertido en enemigos de las medidas punitivas que la justicia peruana está empleando contra algunos investigados por temas de corrupción, sean aquellos que a la vez propongan mano dura, pena de muerte, multiplicación de las penas, etcétera, etcétera. Y acusan a quienes toda la vida hemos sido garantistas en beneficio de los procesados o de los acusados de ser caviares, manoblandas, etcétera, etcétera. Doble rasero para medir la mano de la justicia. Porque uno opta por un camino u opta por el otro, pero no se acomoda de acuerdo a las circunstancias. Hoy surgen muchos a criticar las medidas restrictivas solamente porque están tocando a sus allegados o a sus afines ideológicos. Pero cuando las mismas medidas se dictaron contra otros adversarios, ahí sí aplaudían entusiastas que ella se produjera. Estamos en una situación penal complicada, hay que asumirlo así. Y hay que extremar la suspicacia y la diligencia a la hora de evaluar algunas de las decisiones judiciales. Pero eso no quita que uno tiene que ser consecuente con lo que predica. Pongámonos de acuerdo entonces. Si lo que se quiere es una medida, una ley excesivamente punitiva, que lo sea para todos los casos. Si queremos una legislación garantista, también que lo sea para todos los casos. Pero no podemos actuar como veletas judiciales dependiendo de a quién tengamos al frente. Muchas gracias.